En Noticias Capital compartimos las historias de éxito de ciudadanos que trabajan por sus sueños sin importar lo grande que sean. Hoy traemos la de un joven bogotano que gracias a su esfuerzo y talento llegó a lo más alto de su carrera actoral. Él es Simón Elías, un joven de la localidad Santa Fe que nunca paró de buscar su sueño en la actuación. Cuando yo estaba trabajando detrás de cámaras, cargando cables, haciendo asistencias de dirección, teniendo rodajes larguísimos, yo siempre me imaginaba trabajando también delante de cámaras porque me había preparado mucho para eso. Empezó desde abajo, recorriendo la ciudad en su bicicleta, formándose y trabajando más de 15 horas al día en cada pequeño espacio que el sector audiovisual le abrió. Con mucho esfuerzo y persistencia logró empezar su carrera como actor. Cuando finalmente pude estar frente a cámara como actor fue una sensación increíble, fue inefable porque realmente no podía describir lo que sentía, la adrenalina y la emoción después de tantos años de preparación y de trabajar en un set y poder estar frente a cámara fue increíble. Y de repente la llamada de su vida lo catapultaría de su hogar en Bosque Izquierdo en Bogotá a los grandes hangares de rodaje en Estados Unidos para ocupar el trabajo más deseado para cualquier actor. Cuando vieron la noticia que iba a protagonizar una película en Estados Unidos, yo no podía creerlo, se me agarraron los ojos. Yo estaba en una llamada por Skype con el director y el director de casting y salí corriendo por la ciudad, llorando, gritando la felicidad y es un momento que nunca se me va a olvidar. Esta película se estrenará en agosto de este año a nivel mundial. Del Centro de Bogotá para el Mundo, Simón deja sus raíces en alto y demuestra que con trabajo, constancia, formación y talento, no existen fronteras para hacer realidad los sueños.